Bueno, pues ya hemos dado las horas que tenemos de espera y nada la entidad de meteorología, incluso nada positiva, esta junta de gobierno ha decidido suspender la torre de mi mente. Quiero que llegamos más de cero en Medellín. Lo primero sobre la imagen. Llevamos muchos niños en el norte con la banda de cabecera para el ser. Es que me ha hecho también en la otra zona. Y que el tiempo no era favorable para poder ser aquella zona. Y dentro de media hora me cae un chaparrón, como ha caído a los dos de la tarde, ni siquiera un trabajo previto. Dos pasos para la más levantada. La banda de cabecera toca la calle. Y a las hermanas, no sé si lo que... No sé si se está de acuerdo o no, pero la verdad es que a lo que les preguntamos, un tiempo más estable. Y nos siento y me agradezco que sea un trabajo común. Muchas gracias. 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 Gracias.